Música 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 ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Igual, igual! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Eso, igual, igual! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay! ¡Dura! ¡Lista! ¡Bien ganando! ¡Bien! ¡Bien ganando! ¡Bien ganando! ¡Bien ganando! ¡Bien ganando! ¡Bien ganando! ¡Bien ganando! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!